Muy buenos días y hola tuto youtube Aquí estoy con la luminosidad de los focos Porque esta mañana he decidido quedarme en casa y hacer un poquito de grabación Porque tenía unos vídeos pendientes que quería grabar Que a mí me gustan, que yo sé que los vídeos a lo mejor de sentar son los que menos veis Voy a apagar la luz que no estamos para dispendio Después me dicen, uy, que agarrar Pues mira, pues sí, para que la vete a la encendida Sí, ya he terminado de grabar ¡Ay, madre mía de mi vida! Con lo bonita que era la cuna Mira, mira, mira Es lo que se ha entretenido la doña Esta ya es que vino una amiga que se quedó aquí Bueno, una amiga mía, una amiga perruna Y se la rompió Pero es que ahora salía hoy a ella que le gusta sacar esto, eh Se la voy a lavar y se la voy a intentar coser Bueno, que tampoco vale tanto, que esta la compré ni bien Me parece que me costó 11 euros Pero las costuras, a prueba de perrillos, parece que no vienen Este sí está, mira, aquí está aquí Nora con los cablecitos Pues mi Nora, te voy a quitar el cableado, mi niña Ahí Así que es lo que tiene Pero a mí me gusta, yo prefiero Esperaros que no me veis Yo prefiero grabar con foco Aunque sea ponerlo los dos y eso Por eso a veces grabo dos vídeos de sentado del tirón Ya que lo tengo montado Porque después La calidad en el vídeo Se nota muchísimo mejor Xavi, se ha ido ya a Valencia Se ha ido esta mañana A las 5 de la mañana Que yo le dije Que entrase a darme un beso Me ha dado un beso Me he despertado Y también me ha dicho que Y ahora he contactado con él Sobre la una Y me ha dicho Mamá, todavía no he llegado Dice, estoy hartico Y yo digo Lo que dije en el vlog anterior Es que madre mía Porque no van en tren A mí me pasa igual A mí viajar en autobús y en coche A mí no me gusta A no ser De que tú hagas un viaje Y que tú digas Mira, me voy a Madrid Pero voy parando donde me apetece Sin horas de llegada Sin tener prisas por llegar Por ejemplo, de decir Mira, voy a Madrid Pero no vamos a parar en Ávila Vamos a... No sé, algo así Por ejemplo Mi tío Manolo Me llevó Un viaje muy bonito Que fue en autobús Y no se me hizo para nada pesado Que fue Salimos de Córdoba De Córdoba Creo que fuimos Vía Madrid Pero pasamos por Ávila Ahora la voy a liar Porque ya no me estoy No sé si Ávila está para arriba O para abajo Y la voy a liar Alicia, la voy a liar Bueno, el caso Que paramos en Ávila Era que estuvimos visitando Todo aquello Luego también estuvimos en Madrid Seguimos subiendo Porque el destino final Era Galicia Pero íbamos parando Haciendo noches De esta excursión en autobús Pero que haces una noche aquí Una noche allí Y la vuelta pues la haces Un poquito diferente Pues a mí ese viaje No se me hizo largo Para nada Porque aunque todos los días A lo mejor tenías Tres horas o así De autobús Dependiendo Porque un día fuimos a Santiago Otro día a lo mejor Era la Isla Cies Toda esa parte A mí así no se me hizo largo Por eso siempre He dicho que me gustaría Un año Coger Ya que no tenga Los niños Porque eso ya es Una cosa mía Que es lo que digo yo De viaje ya sin niños Cosas mías De que a mí me gusten De coger Una autocaravana de estas Y decir Empiezo por un lado de España Y me voy por el otro Y os voy saludando a todos O el sueño ese que tengo De coger la típica Que eso la he hecho Gente que conozco Coger Que no hay que llevársela de aquí Te vas a Norteamérica Coges la caravana Y lo típico Pues vas al Caño de Colorado Las Vegas Miami Todo eso Irte de decir Estoy un mes Un mes y medio Y hacerte esa rutita Para hacerte esa rutita Tienes que tener de aquí O un canal de Youtube Muy potente Que te permita Hacer esos viajes Ojalá y pudiese Y si no Yo ya buscaré la manera Pero son sueños Que tengo que cumplir Como el que dije El de mi boda Desayunar En un hotel Que me traigan el desayuno En un hotel Que también Que también Que también Están otras maneras De viajar Por ejemplo Cuando fui a Escocia Que nos fuimos En plan mochileo Mi hija y yo En 5 días Nos recorrimos Toda Escocia Hicimos Desde el sur Hicimos Bueno no toda Escocia Pero si hicimos Sur Norte Fue un viaje Fabuloso Con nuestras mochilas Y en sitio barato Durmiendo y tal Y lo pasamos genial Yo me adapto A todos los sitios A ver Me dan un hotel De 5 estrellas Pues claro También lo disfruto Pero tú fíjate ¿Tú sabes una cosa Que yo no disfruto Tanto? Yo he ido a comer A veces A restaurantes Así De estos muy finos Y a mí me ponen Nerviosa Yo eso de llegar Al restaurante Que me ha pasado De llegar al restaurante Que te retiren La silla Vale Hasta ahí todo correcto Pero que luego haya Que poner así Un poquito el culo Y que te la metan Uy La silla Que te la arrimen La silla Ya ahí me empiezo A sentir incómoda Pero a mí han llegado A cogerme las servilletas Y a ponérmela Aquí en las piernas Uff A mí eso no Y eso que de que está El camarero Todo el rato Que tienes al camarero Así Con los brazos así Pendientes de lo que Para servirte el vino Para servirte Yo estoy incómoda Porque digo No sé si bebes más Si bebes menos A mí eso sí Te me pone muy nerviosa Está ahí el cocinero Preparándote Que no Que yo soy más campechano Yo he disfrutado más Por ejemplo Comiéndome En República Dominicana Una langosta Con un mazo De madera Que te la ponían En una hoja La machacabas así Te la comías a bocado Yo disfruto más así Que en plan fino Y escúchame Que yo sé Pelar Una gamba Con cuchillo y tenedor Que una sabe Pero Yo disfruto más De Más campechano De cosas más Más normalitas ¿Por qué ha venido todo esto? Hay que ver Que Yo no sé Por el viaje de Chave Porque Chave se ha ido Y ya vamos Por República Dominicana Comiendo la Me cago en la leche Bueno Pues se ha ido El angelito Y la verdad Que estaba Agobiadito De las horas Que llevaba de viaje Cuando lleguen Los pobres No me van a tener Que van Un curso de escaparatismo Y todas esas cosas Que hacen Yo ahora Ya me he hecho Todo el tema De grabación Comemos Sergio y yo solo Me ha quedado Cocido de ayer Y yo lo aprovecho Sabéis que lo aprovecho Sergio A lo mejor no quiere O a lo mejor sí Porque a él le gusta Mucho el cocido Y si no tengo ahí Unas migas Que tenía el Sergio Gane Como al Chave No le gustan tanto Pues ahí vamos Aprovechando Pero esto de hacer Comida para dos A mí como que no A mí me gusta más Ya que cocino Que comamos todo ¿Y qué me queda? Pues me queda Ya de solventar Cosillas Y de pintarme las uñas Esto ya sí que no quiero Ni enseñarla Porque me he puesto Esto y últimamente Uy últimamente Me están pasando Cosas muy raras Esto no es un blog ya Esto es Una charla De tendedero Pero en el salón Mira que cosas Más raras Me están pasando Yo siempre he tenido Las uñas muy duras De hecho Y me crecían muchísimo Que me las tenía Que estar cortando Cada instante Me están creciendo Pero últimamente Las noto un poquito Más blandas Y entonces Lo que he hecho Es que me he puesto ¿Vosotros sabéis El Mabala de toda la vida? El Mabala ¿No lo sabéis? Espérate que te lo voy a traer Ya está Me lo he traído Porque lo compré Hace un par de años Porque estaba trabajando En la tienda Y de tanto las monedas Las uñas se me ponían Más frágiles Y me lo compré por eso Esto es de toda la vida Mabala Yo sé que haré más Endurecedores y todo Pero yo como siempre He conocido este ¿Veis? Mabala se llama Seguro que lo conocéis Espérate Que no me enfoca Ahí Ahí ¿Lo veis? Y no me mire la uña Que está amarillenta Así del esmalte amarillo Así que ya sé Ya lo sé Si yo la teoría Me la sé Que antes de ponerte Un esmalte así De color fuerte Se pone uno Una base Y así la uña No se tiñe Si yo las teorías Me la sé toda ¿No ves que he trabajado Mucho en estética? Pero después Soy lo que soy Esto es un líquido verde ¿Veis? Verde Nada Con una brochita Y se pone en la puntita De las uñas Una vez a la semana Se dejan un poquito Se cae así para abajo Para que vaya todo por así Y ya está Esto me costó 6,75 Pero yo es el que conozco De toda la vida Y me gusta A ver si me va a disparar El difusor este Entonces eso Me las he puesto Para que se me vayan Endureciendo un poquito Y ahora me las pintaré Y luego otra cosa Que quería comentar Eso a ver si De verdad A ver si os ha pasado A vosotros A alguien Yo he sido siempre Muy ratona Respecto al queso A mi el queso Me ha gustado todo Bueno menos Ese que tiene gusano Ese no me lo como yo Que asco Pero a mi el queso azul El queso viejo El queso de oveja El queso de cabra El queso tierno El queso Camembert Todos los quesos Me han encantado Y hace Como un mes y medio Había una oferta En Mercadona Y compré queso viejo De oveja Y yo el queso Muchas veces Lo que me hago Es un cachito de pan Por la noche Que sí Que sé que el pan No se debe de comer Por la noche Porque es cuando Más te engorda Pero bueno Como yo ahora No estoy Y no necesito Que lo que necesito Son kilos Pues me lo ponía Con un poquito De aceite de oliva Mira Y un dolor En el estómago Y yo digo Mira Me sentará más ahora El queso de oveja Por algo Total Que deje de comerlo Ahora un día Me apetecía queso Porque me gusta mucho Y cojo del tierno De las niñas normal Y me hago lo mismo Un bocadillito Un dolor en el estómago Uy Pero dolor De esto de que Como que te están Apretando Y oh Que me dolía Con el queso El rulito ese De queso Blandito Hombre Eso como ya Es como Una cremita Sabéis El rollo De queso Con piña Ese que viene Con almendras Con piña Eso no Pero anoche Por ejemplo Comí Un poquito Sin pan Dos trocitos De estos de cuña De García Vaquero Semicurado Dos trocitos Y por la noche Ya otra vez Un dolor Yo digo Habré cogido Intolerancia Pero a la lactosa No porque Como yogur Me he comido Porque como quedan Helados del verano Yo lo que hago Ahora a lo mejor Había uno de frutas Del bosque Y lo pongo en el microondas Que se queda así Medio derretido Y medio Estoy a mí me gusta Comérmelo así Y eso no me ha sentado mal Cuando voy fuera Y tomo café con leche Yo no me pongo Que me den otro tipo de leche Yo en casa no tomo leche de vaca Tomo De almendras Alguna vez de soja De quinoa He tomado también De avena De todos esos tipos De leche O preparados Vegetales Hablemos con propiedad Pero la leche Cuando he tomado leche No me ha sentado mal Así que no sé Que pasará ¿Vosotros os ha pasado Con el queso? Tengo que ir al médico A que me haga Una analítica Y una puesta a punto Porque por el tema De también Que me he quedado flaquilla Y eso Me estoy tomando Una vitamina Para tener energía Que me falta A mí mucha energía Vosotros lo sabéis ¿Verdad? Y en eso estamos A ver si a vosotros Lo ha pasado en concreto Con el queso Porque solo lo he notado Con el queso Y jolín Me deja muy preocupada Porque yo es que de verdad A mí el queso Ratona Ratona De siempre Y que ahora me pase esto Pues me da coraje Pero un dolor Que no sabéis Menos más que Anoche Tenía yo Anoche fue Antes de anoche Tenía un sobre De esos de alma Mira me lo tomé Y eso sí fue Remedio santo Porque otra vez He tomado ¡Uy! Lo que charlo Otra vez He tomado El ángel Esto no Eso para garganta Otro que hay Para el estómago Y ese no A mí cuando el dolor Así fuerte Lo del alma Sí me va bien Yo no sé ya Lo que llevo charlando Por el amor de Dios Si es que ya os digo Esto no va a ser un blog Esto va a ser El meeting de Alicia Cuenta Corto Bueno pues ya estoy viendo yo Que el blog de hoy Se va a quedar por aquí Venga voy a poner aquí En el ángulo Que no Oye Y estoy encima borrosa Vuelve A cámara vuelve Estoy liada con ya Los blogs mali En la intro ahí A ver cómo lo hago No Uy Como lo que tengo en la cabeza Vamos Yo en mi cabeza Lo veo todo fantástico Después la realidad No sé cómo será Pero yo en mi cabeza Todo lo veo muy bonito Es que me ha mandado Gina Un whatsapp Y me dice Te había pasado un vídeo Te estoy pasando ahora Que he grabado Para que lo pongas En el siguiente blog Y que veas a la gente Que no eres la única Que le pasan Cosas extraordinarias Yo me hice esto Y así al principio del blog Se ve una cosa oscura Tétrica Digo ya me va a asustar esta Y no He puesto el vídeo No es de susto Da un poquito así como misterio Pero no es de susto Así que paso Y os lo pongo Esta colaboración especial Calla Gina Esta colaboración especial De mi Gina Voy a contar una cosa Que si no lo grabo No nos lo creemos luego El día que fui El día que fui para Málaga Para un girola Para el cumpleaños Pues ese mismo día Por la mañana Me encontré Una ranita En un cuenco de agua Que había entrado a la casa Y yo no sabía Qué Qué hacer Pues la cogí Y la metí En un cubito Con agua Y eso Y con arena Digo aquí está bien El invierno Hasta que pase el invierno Total Que cojo yo Y lo dejo aquí Un segundo en el salón Y la ranita desapareció Digo bueno Se habrá enterrado la arena O yo qué sé Digo bueno Saco fuera la arena Y al patio Y ya está Y que viva ahí Bueno Pues ahora Estoy en casa Estoy aquí tranquila Viendo el vídeo De la boda De mi madre En el móvil Y veo Bueno veo Empiezo a escuchar Un ruido Y digo Eso qué Eso qué Eso qué Venía como de las chimeneas Ya como se nos han colado Pájaros en las chimeneas Digo a lo mejor Un pajarito Digo no Eso no es un pajarito Eso es la rana Total Que me vengo Por aquí arriba La chimenea Y yo ya empiezo A menear cosas Que si esto Que si no sé qué Y estoy aquí Y de repente veo Que el rulo este Hace así Solo Digo esto es un poltergeist O la rana está debajo Hago así Y levanto esto Nada Y digo bueno Yo lo abro Digo a lo mejor Abriéndola Total Que saco Esta parte La saco para afuera Y sale nuestra invitada Especial Se ha pasado Ya como corre Desde el día Que yo me fui A Málaga Aquí dentro Metía Dime tú O sea Mira Para que lo veáis Un momento Sigo aquí Ahí dentro Ahí dentro estaba Yo digo esto Un poltergeist Un poltergeist Os presento Poltergeist Es que A esta le viene Como yo Si yo me he metido Debajo de la obra A salvar cachorritos Madre mía Me dice Pero es que Pero es que Digo Se lo enseño A ti Y me dice Ah pues a mí Eso se me cayó Ayer Y se abrió Un poquito Y no No noto nada Ni nada Yo que sé Bueno que sepan Que está en mi jardinera Viviendo Con una jardinera Como de 3 metros Que tiene ahí Arena Y plantitas La he puesto ahí Porque Para llevarla al campo Donde hay Hay muchísimas Pero pasan muchos coches Y siempre la encontramos Aplastada Entonces ahí Creo que estará bien Si es que yo no sé Cómo llego a mi patio Porque mi patio Está rodeada De otras casas ¿Os habéis dado cuenta? Ella también dice De llevarla ¿Acordáis cuando nos encontramos Aquí La salamanquesa Que la cogimos Y la llevamos Y la liberamos? Si es que Nos viene Bueno y el otro día Me contó una historia Uy Mira que me reía No sé al final El vlog Steven y yo Opinamos con una rana Mágica Que ha aprendido Teletransporte O algo Porque Para llegar Al patio Y después Meterse en el tubo Donde se ha metido La rana mágica Para ver Contar Ahora como lo sé Voy a contar La historia de la mosca Me llama Medio llorando Digo ¿Qué te pasa? Dice que Estábamos aquí En el salón Y estábamos tomando Un refresco Y una mosca La pobrecita Se ha metido En el vaso Del refresco Y la pobre Se estaba ahogando La he sacado Dice Que con un cleaner Le he ido secando Las alitas Es que me río A ver Por como Ya me lo estaba explicando Le he ido secando Las alitas Y ya la pobre Iba andando así Arrastrando las patitas De atrás Y digo Bueno pues la dejo No le froto más No vaya a ser que se le estropee Dice Pero ya estaba ahí La pobre Que empezaba a hacer así Con las manitas Las patitas de atrás La arrastraba un poco Decía esto Que venía Steven Cargado con leña Yo estaba con el móvil Y hago así Y me voy Corriendo Para ayudarla A poner la leña Dice Y cuando vengo Dice ¿Dónde está la mosca? ¿Dónde está la mosca? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? Dice Mamá Dice Y estamos Aplastadas Con el móvil Encima Mira yo ya Que me reía Pobrecita la mosca Digo La mosca Ahora ha pensado Que niña más sádica Me ha salvado Para después asesinarme Pobrecita Pero lo juro Que mi niña Y ella Mamá Encima De que la he salvado Tremenda Bueno Que así somos Que ya lo digo yo siempre Que es que Somos terribles Pero que me encanta Como somos Voy a dejar ya el vlog aquí Que esto Más que vlog Es un monólogo No sé si Xavi Habrá llegado ya El pobrecito mío Me dijo que llegaría Sobre las 5 Y no lo son todavía Os voy a adelantar un poquito De lo que vamos a hacer En fechas pre navideñas Que me ha dicho mi amiga Que De ir a Málaga A ver ese famoso alumbrado Que otro año Os he mostrado A lo mejor En algún vídeo así Pero que este año Quiero vivirlo Que son canciones De Gloria Estefan A la vez que hace Las luces Es muy bonito No lo podré poner entero Por temas de copyright Pero yo quiero vivirlo Y en la medida Que lo que pueda Compartirlo con vosotros Toda la experiencia Ya sabéis que yo En la medida que puedo Voy compartiendo con vosotros Porque eso es lo que me gusta Así que nada más Esto Ya os digo Más que un vlog Es una chapa Que os he dado Pero yo sé que os entretengo ¿Verdad? Vosotros me ponéis A escucharme de fondo Y ya está Y ahí me tenéis Alicia hablando Familia Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Tenéis que darle like Compartirlo A gente que está aburrida Dice Mira pues está esta mujer Y todo el día charlando Y os cuenta cosas Y ya está Alicia cuenta Que nos vemos mañana En otro vídeo En otro vlog En lo que toque Chao chao Y corta Sí